Asambleísta Paola Pavón. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Quisiera hacer algunas apreciaciones, espero cortas por el tiempo y porque es el tercer debate que tenemos de este tema tan importante como es la revocatoria. Primero, señalar que la constitución de Montecristi amplía los derechos políticos de los ecuatorianos y ecuatorianas, y no como una novelería o como una buena voluntad. Amplía los derechos políticos estableciendo otras figuras, precisamente para que haya una concordancia entre la democracia participativa y la democracia representativa. Y por eso tenemos figuras como la consulta, el referéndum, la silla vacía, que además en el Código de Descentralización los hemos ido incorporando en los distintos momentos de la política pública. Es importante la planificación, la presupuestación participativa, porque creemos que las autoridades, quienes hemos sido elegidos, debemos trabajar en coordinación con la ciudadanía. Por lo tanto, reconocer esto como una primera instancia, la ampliación de los derechos políticos que nos permite, en el artículo 105 a los ecuatorianos y ecuatorianas, retirar la confianza de quienes hemos depositado a través del voto. Un segundo tema, compañeros, insistir que en la comisión hemos cuidado, garantizar, no restringir el derecho que establece el artículo 105, pero también garantizar condiciones adecuadas para las autoridades que están siendo revocadas. Y creo que señalar la motivación es dar la posibilidad, en este caso, garantías para las autoridades revocadas. Colocar requisitos de admisibilidad para la entrega de formularios también es un tema que ayuda a las autoridades que están siendo revocadas. Por lo tanto, ese equilibrio es lo que hemos buscado y les hemos presentado al Pleno de esta Asamblea como el proyecto en donde logramos estos dos requerimientos. No afectar el derecho que establece la Constitución, pero también condiciones mínimas para las autoridades. Tercero, del debate de estos días percibimos una confusión sobre quién tiene el derecho. Primero, insistir que en el borrador que presenta la comisión, a quien se le está entregando el derecho para solicitar los formularios, a los que les conocemos como promotores en el proyecto, son las personas de la circunscripción que han ejercido el derecho al voto. Estos son los que pueden ser promotores, pero quienes ejercen el derecho ya en las urnas de ratificar o no a una autoridad a través del derecho de revocatoria, tienen que ser todos los ciudadanos y ciudadanas que constan en ese momento en el padrón electoral. El artículo 105 de la Constitución es clara, todos los ciudadanos y ciudadanas que estén en ejercicio de sus derechos políticos, por lo tanto, el poner otro tipo de restricción estaría afectando el artículo 105 de la Constitución. Un cuarto tema. Se ha cuestionado aquí la figura del Consejo Nacional Electoral en el proceso de revocatoria. Primero, señalar que la autoridad en materia electoral es el Consejo Nacional Electoral, pero además el Consejo Nacional Electoral funciona de manera desconcentrada. Por lo tanto, argumentar el centralismo del Consejo Nacional Electoral puede afectar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas no cabe. Tiene una figura desconcentrada y por lo tanto se encuentra en el resto de provincias. Se ha insistido en que las juntas provinciales deberían operar. Yo quiero recordarles a los compañeros y compañeras asambleístas que las juntas provinciales electorales no funcionan permanentemente. Estas actúan cuando hay procesos de elección. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral, a través de su figura desconcentrada, puede asumir y llevar a cabo el proceso de revocatoria. Un tema importante que lo discutimos a fondo en la Comisión. El tema de la retroactividad de la ley es un principio general y elemental. Por lo tanto, los procesos que de ahora en adelante, una vez aprobada la ley, se lleven a cabo, correrán con esta norma. Porque compañeros y compañeras, les quiero hacer una aclaración. No olvidemos que la Corte Constitucional rechaza la demanda de inconstitucionalidad por omisión a los señores alcaldes, porque precisamente argumenta que no hay falta de ley. La Constitución es clara, el 105 es claro, por lo tanto, los procesos que vienen a continuación son los que tendrán que regirse y normarse con estas reformas al Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana que apruebe el Pleno de esta Asamblea. Posiblemente, y aquí quiero a mis compañeros de la Comisión básicamente, pedirles que tal vez en los casos en donde ya había un proceso en marcha de recolección de firmas y fueron suspendidos por el numeral 2 de la sentencia de la Corte Constitucional en donde se suspende esos procesos, tendríamos que hacer un análisis más profundo, porque posiblemente caemos en una injusticia. ¿Qué pasa si ya hubo un proceso y un tiempo de recolección de firmas y ahora, con esta reforma, estamos partiendo a cero y ampliando nuevamente este plazo? Eso podría tal vez ocasionar, obviamente, que en algunos territorios donde ya se inició la recolección de firmas haya un plazo adicional para que estas personas puedan recolectar las firmas. Entonces, posiblemente podríamos establecer un plazo, que estos plazos puedan bajar al 50%. Yo ahí les pido a mis compañeros y compañeras de la Comisión que podamos hacer un análisis más detallado de qué pasa con los plazos en este caso. Simplemente, compañero presidente y compañeros asambleístas, hacer estas observaciones y señalar para finalizar, que el ejercicio de la participación es nuevo en el país. Obviamente, la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas estamos esplenando estos derechos de participación. Eso implica cambios profundos en cada uno de los territorios y las localidades, pero bajo ninguna circunstancia que los ecuatorianos y ecuatorianas hagamos uso de estos derechos, deslegitiman sobre todo este nuevo concepto de ampliación de derechos políticos. Muchísimas gracias, compañero presidente.